Este mundo lleno de pecado y tinieblas El Señor fue mi luz con paz y consuelo El alencio y estaba en la destrucción Me convertí en sabio y tengo esperanza Al Padre le llamo al Padre Así yo puedo llamarlo El Señor nos cambió con esperanza y poder Palabra del Pastor trao la vida Ahora yo hago lo que agradaba al Padre Su fruto precioso trajo del Pastor Padre llamamos al Padre Nosotros podemos llamarlo Y el don más precioso Se llama Señor Jesucristo Nuestro don precioso con el fuego del Espíritu Y la Nueva Jerusalén Muchas almas van muriendo en esta tierra Compantémonos siempre marchando en la luz Veremos lo insensato de la destrucción Siendo todos sabios con la esperanza Padre llamamos al Padre Padre llamamos al Padre Nosotros podemos llamarlo Y el don más precioso Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Nuestro don precioso con el oración por las almas Y la marcha de la fe completa Al levantarnos Y demos al Padre Todo lo nuestro Sin importarnos Siguiendo la palabra Y promesas del Padre Prestamos nuestro corazón Al levantarnos Al levantarnos Y demos al Padre Todo lo nuestro Sin importarnos Siguiendo la palabra Y promesas del Padre Comprezcamos nuestro corazón Comprezcamos nuestro corazón Comprezcamos nuestro corazón Comprezcamos nuestro corazón